Ahí estamos, ahí estamos, mis recetas, de parte de ti, ti, Tigre 13, el original, o hay otro, y de mi pequeña traviesa, puro Jalitos, haciendo historia, ahí está la rana, ahí está la rana, por fin lo grabamos, ahora sí se dejó grabar, mírenlo. Es todo rana, gracias Galico, mando un saludo, un saludo para mi familia, mi esposa, y todos mis amigos de Los Ángeles, de Ocra, de todo California, de parte de la rana René. Ahí está mi rana, gracias Galico, ahí estamos, ahí está, le mando un saludo a la rana, para todos, en California. Ahí está Alfredo, mírenlo, saluditos. Saludos, saludos a todos. Así está el día de hoy, feliz, feliz, ahí están los camaradas, de la rana. Ahí están, rana, ¿cuál es el futbolista? Saludos también, Diego Martel. Saluditos. Es profesional. ¿Es profesional? Sí. Órale, mucho gusto, eh. Gerardo Martel. Órale. Todos los que malos lo conocen. Ahí lo conocen todos. Ah, órale, mucho gusto. Bienvenido a Carlos. Gracias, ahí estamos mi rana. Vamos. Un placer. Carlos Duarte, también. ¿Quién es? Carlos Duarte. Ah, es el Carlos Duarte, ¿eh? ¿Le da? Yo no lo conocen. Sí lo conoces, como no. Amigazos. Jugaban en Chivas. En Jogó, en el Veracruz, con Pautemo Blanco. Ah, ok. Y en el Ibra, suato. Ah, mira, no, pues que a todo dar. No, pues gracias por estar en nuestro pueblo, Carlos, en Jalisco. Saluditos para ustedes. Gracias. Todo mi rana. Estamos acá, digo, gracias. No, gracias a ti. Vamos a grabar un poquito a la gente acá. Saluditos, saluditos. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Bien, bien. Feliz viernes para ustedes. ¿De dónde vienen, oiga? Disculpen. De California. ¿De qué parte? Ah, está. Saludos para todos allá, toda su familia. Saludos. Gracias, cuídense. Falta ella, ella nos salió. ¿Y ella, que ahí viene de allá? Sí. Sí. Ah, pues saluditos. Gracias. Gracias. Ah, está. Saludos. Gracias. Feliz tarde. Ahí estamos ahorita para todos. Está bien caliente ahora, eh. Está un calabrón bárbaro, bárbaro. Vamos a grabarlos de aquí para que salgan. Saludos. Mi hermana Liliana de Chicago. Ahí está, ya dijo. ¿Y para dónde más? Y al rap. ¿Al rap? Ahí está. A su cuñado rojo. Órale. Gracias, eh. Saludos. ¿Y ustedes? ¿A nadie? No. Ahí está. A su cuñado favorito. Ah, ¿es su cuñado él? Sí. Ah, su cuñado favorito. Ahí está. Ahorita te va a pisar una corona. Ahí está. Ahí estamos. Gracias. Que se la pasen bien, eh. Diviértanse. Sí. Sí. Se la está pasando bien toda la gente aquí. En Jalisco, a ver, me llaman, como que quiere decir algo. Sí, tigre. Sí, ¿cómo estamos? A ver. Saludos a mi mami y mi papi. Sí. Juan y María Morones. Ahí está. Los amo, los amo, los amo. Ahí está, ya lo dijo, desde Jalisco, tigre 13. Pequeña traviesa, gracias. Véjense. Ahí está, ya mandamos saludos para su mamá. Vamos a grabarlos, a ver si quieren, eh. Miren, se la están pasando muy bien aquí todos. Saluditos a todas. Y salud. Feliz tarde. Ahorita están dando unos chats. ¿Quién quiere un chat? El tequila 30, 30. Ahí está, la güera mina. Es todo, mi güera mina. Saludazos, canigo. Ahí está, Luis. Todo, mi Luis. Siempre gracias, canigo. Aguas, aguas, rana. Aguas, aguas, rana. Pásale, pásale. Tequila. Tequila, tequila. Ahí está, puro, Carlitos. Arriba, Carlos. Ahí ya. Saludos, saludos. Sí. 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 Música Música Ya se va el Tomás Vamos a ir, dale tío, órale, órale Ya para acá está solo Órale, ahí estamos, saluditos Feliz día para todos, salud Híjole, son, ¿qué horas son? Son como las 5, no sé qué horas serán, pero está un calabrón bárbaro, no, no, bien caliente, caliente Acá está solo, ya se fueron todos Ya no hay mucha gente Acá están ellos, solitarios Música Aquí se van a ver en el canal de Tigre 13, Pequeña Traviesa, de puro jalito Aquí está a verlo, milenio Ahí estamos, gracias Música 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 Música